Vamos a poner una libra de harina en este molde. Vamos a poner esta harina en este molde. Yo la voy a repartir, yo la voy a repartir. Y vamos a poner esta que la teníamos ahí guardada, pero no hay que ver presión, vamos a echarla aquí también. Tenemos también una espantamocas automático. Se la presentamos. Pero se va a hacer famosa la cara. Pero yo creo que vamos a necesitar más harina, así que... ¿Cómo tenés ahí? Ey, 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 ey. Me olía como a maseca. Últimadamente si es maseca, haces pastelitos de pollo. Y vamos a condimentar. Vamos a ponerle consomé de pollo. A la harina. ¿Cuánto le vas a echar? ¿Cuánto le vas a echar a cada bolsa? ¿Cuántas bolsas de harina? ¿Cuánto el consomé que le vas a echar? Es que eso es a preferencia de la gente. Digamos, yo te puedo decir que le eches cuatro, pero si a vos te gusta con más consomé le vas a echar más. ¿Cuántas bolsas le echaste? Yo ahorita le voy a poner... Yo ahorita le voy a poner... ¿De harina? ¿Y cuánto consomé le estás echando? Ahorita le voy a poner... ¿Todo eso explica para la audiencia? Sí, pero es que hay alita que vos te la comes y le sentís sabor cuando la mordes. ¿Qué? Le sentís sabor cuando la mordes, pero al fondo del pollo no queda sabor. Y andaba buscando una. Y echarle por camarón también porque sí. No, mire. Ah, sí. Camarón verde. ¿Ajé cupis cupado y le buscamos más? Y esto. En la esquina creo que habíamos. Emento, también le vamos a poner especias. Lo malo que estas especias que venden aquí son especias como de... de ricos, porque es un poquito de especias. Estas especias son de ricos, porque solo le dejan un poquito en el sobrito y te cuesta como cuatro gastos. ¿Cuántas sobras le echas? Aquí como verán, puse dos libras de harina Y le puse Tres sobres de consomé de pollo Y le vamos a poner Tres sobres de especias Aunque, como siempre digo, es al gusto de las personas Yo les puedo poner aquí más consomé, más especias, más de todo Porque es mi gusto, pero yo les enseño como yo las hago Y ahí ustedes van a experimentar a como a ustedes les va gustando más Conforme vayan haciendo, ustedes van a ir descubriendo Como les gustan más, como les gustan menos, como les pueden quedar mejor Y ahí le van agregando lo que ustedes deseen Ahora vamos a conseguirnos una cuchara de madera para revolver Y como la miro que se quedó muy blanco Entonces le voy a poner otro sobres de especias De consomé quiero decir Papi Papito El pisto Y eso son créditos extra Que me andan los hijos, me andan pidiendo el pisto Pero eso va, dejémoslo como crédito Para el video No se le olvide suscribirse a mi canal ¿Verdad? AXLV el humilde Denle like a este video Si le gusta Y si no, igual denle que no cuesta nada Si esa papá es gratis Solo es de darle el dedito ahí Ahora Vamos a conseguir La sal Vamos a proceder a echarle la sal al empanizado Igual la sal es al gusto de ustedes Depende, depende de que están salados los quieran Porque menos aunque en realidad también el toque se lo va a dar Las salsas que le vamos a echar cuando ya las alitas estén Estén hechas Como usted quiera Ya cuando la revolvemos bien todos los ingredientes Entonces vamos a proceder a hacer el empanizado De los panes